El Encuentro de la Verdad El Encuentro de la Verdad Durante estos años algunos nos mantuvimos en contacto para poder reunirnos como iglesia y así hacer la voluntad de nuestro Dios Así fuimos creciendo, edificándonos unos a otros Y se sumaron más personas gracias a la enseñanza de nuestro pastor Y al fruto que han dado los hermanos en sus hogares y predicando a otros este evangelio verdadero Hemos sido testigos de vidas restauradas por la misericordia y el amor de Dios mediante el arrepentimiento y el perdón de pecado El Señor lo ha unido en el Espíritu para avanzar juntos como un cuerpo Solo nos hemos podido juntar los hermanos que estamos más cerca geográficamente Pero sabemos que tenemos hermanos en todo Chile Es por eso que ahora, con el favor de Dios, dejaremos de todas partes Sí, para reencontrarnos con algunos y poder abrazar por primera vez a otros Y no solo desde el norte al sur de Chile También queremos recibir a aquellos que están más allá de las fronteras Oramos con mucha fuerza y nos preparamos hasta que el Señor respondió la petición de nuestros corazones Estamos muy emocionados por darles esta noticia Pero sobre todo por la bendición que será poder verlos, conocerlos, abrazarlos Estamos muy agradecidos de Dios por que nos ha dado el mismo sentir para que esto sea posible Bendiciones, yo soy Lía Ya saben, están todos súper invitados a este encuentro de hermanos que vamos a realizar en la ciudad de Bulling Al final de este video les vamos a dejar la información de contacto Para que puedan comunicarse con la hermana Janet o conmigo en caso de que estén interesados en participar Un abrazo Los esperamos Así es, les esperamos Los esperamos, bendiciones Nos vemos hermanos Bendiciones Nos vemos, bendiciones Los esperamos Bendiciones Bendiciones, nos vemos Un abrazo Bendiciones Bendiciones La Iglesia de Chile está ansioso de recibir los hermanos, así que los esperamos a todos Un abrazo a todos los que tuvieron oídos para oír Bendiciones